Misterio, curiosidad, miedo incluso. Sensaciones que sentimos cuando vemos algo que nos llama la atención, pero a la vez no queremos verlo. En una sangrienta tendrás todo esto al alcance de tu mano. Desde nuestro canal de televisión Farout TV hasta nuestro canal de YouTube ofreciendo un montón de contenido diario con distintas temáticas que iremos tratando. Ya tenéis contenido a vuestra disposición. Contenido de misterio, curiosidad y mucho más. Próximamente hablaremos del Stonehenge usado como santuario, como ritual, observatorio astronómico. ¿Qué es lo que aguarda estas misteriosas rocas? No te lo pierdas el próximo sábado a las 11 en Farout TV en la plataforma de Twitch. Un saludo.